¿Qué es la narratología? La focalización es en todo lo demás que hemos hablado, Val siempre cita a otros autores que ya han hablado sobre ese tema. El tema de la focalización es uno de los aspectos más originales de la obra de nuestra autora y me pareció muy interesante y me gustó muchísimo. Les decía a los compañeros que si no me gustara no hubiera escogido el tema, pero el tema de la focalización es fundamental en la teoría de la narratología de Val. Si bien todo lo demás es importante, de alguna manera ya otros autores lo han mencionado. Este tema de la focalización, dice la autora Mikebal, que nosotros siempre que se presenta un acontecimiento se hace desde una cierta concepción. Se elige un punto de vista, una forma específica de presentar las cosas, un cierto ángulo. No importa que se trate de hechos reales o históricos, siempre, o de acontecimientos imaginarios, siempre va a haber, nos vamos a situar en un lugar. Pero la percepción constituye un proceso psicológico y depende tanto de la posición del cuerpo como de la persona que percibe. Por ejemplo, si yo estoy aquí, tengo una percepción muy diferente de la cámara que la pueden tener los compañeros que están alrededor. La percepción que tiene una persona que vive en la montaña sobre las personas que viven en el valle es diferente. Entonces, nada más la ubicación física ya determina la diferencia de percepción de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, de los hechos que ocurren a nuestro alrededor. Pero no es solo la posición física. Un niño ve las cosas diferentes a las de un adulto. Un joven percibe el mundo, ve las cosas diferentes. La profesión es muy interesante. A veces decimos vicios profesionales porque una persona que se dedique a construir ve un edificio de manera diferente a una persona que vive allí o de la persona que lo va a pintar. Voy a hacer un cuadro de caracas. Voy a hacer un cuadro de caracas del edificio del parque central. Su percepción de los objetos es diferente, marcada por su profesión, de lo que se dedique. Entonces, depende de tantos factores la percepción que dice Baal que no tiene sentido pensar en que podemos ser objetivos. No existe, en este sentido, la objetividad. Entonces, ella introduce el término focalización para mostrarnos la relación que existe entre los elementos que se presentan y la concepción a través de la cual estos se presentan. Es una relación de lo que se ve, porque ella dice, al fin y al cabo, que se narra lo que se ve, lo que se percibe. Ella no está de acuerdo con estas concepciones del punto de vista. Ella dice que porque todo el mundo tiene un punto de vista, pero lo importante es ver dónde lo focaliza. Señala también que habla de focalización porque le hace ver como la cámara, dónde enfoca, dónde el que narra se enfoca en lo que ve, para decirnos lo que narra. Dice que no está de acuerdo con la posición del punto de vista y todos los que hacen análisis del punto de vista porque estas personas no hacen distinción entre los que ven y los que hablan. Porque los que hablan se focalizan en algo y los que ven se focalizan en otras cosas. Entonces, el punto de vista confunde ambos hechos. Ella entiende, entonces, cuando habla de focalización, introduce al focalizador, la persona que focaliza. La persona que focaliza nos muestra su punto de vista, ¿verdad? El focalizador constituye el punto desde el que se contemplan los elementos. Este punto puede corresponder a un personaje de la historia o estar fuera de él. Puede ser una persona que está fuera de la historia, entonces habla de un focalizador externo, o de una persona que está dentro de la historia, entonces es un focalizador interno. Si en algún momento el focalizador puede estar en los tres estratos de la narración, es decir, el focalizador puede coincidir con el personaje y con el narrador. Entonces, este focalizador tiene la ventaja de que sabe lo que está pasando dentro. Y el lector observa lo que está ocurriendo en la historia por los ojos de este personaje focalizador. Pero el focalizador no tiene que ser siempre el mismo en todo el texto. Por ejemplo, se superpone también. Por ejemplo, en el cuento que ya hablamos de Boquerón, vemos lo que va leyendo el comisario de lo que le ocurre a otro personaje que es Juana Chárez. Me explico. En el cuento, el comisario encuentra el informe de Juana Chárez y empieza a leerlo. Entonces, el personaje nos cuenta lo que vio otro personaje. Entonces, en algún momento el focalizador es Juana Chárez, no el personaje narrador. Entonces, ahí es donde, por eso es que el punto de vista, la teoría, dice Val, que no nos ayuda en la teoría del punto de vista, porque entonces, ¿cuál es el punto de vista en este caso? En cambio, si hablamos del focalizador, tenemos diferentes enfoques del mismo asunto. Un focalizador personaje, ella lo define con FP, lleva, está limitado y es parcial. Un focalizador personaje no puede saber todo lo que ocurre o lo que piensan los otros personajes. Un ejemplo, y por otro lado, un focalizador personaje también, al estar limitado, le da al lector la oportunidad de saber más de lo que está ocurriendo que el propio personaje que el propio personaje que cuenta la historia. Un ejemplo, hay un cuento, también de 17, que lo tomé de 17 narradoras, que se llama Una semana de siete días, de García Rámez, puertorriqueña, que quien cuenta la historia, el focalizador, es una niña. La niña dice que su mamá hace llorar a los hombres, que su mamá viaja mucho y está metida en muchas cosas, pero ella no lo sabe, ella no sabe qué es lo que hace su mamá, qué es lo que está pasando ahí. Sin embargo, un lector adulto o una lectora adulta que conozca la situación política de Puerto Rico, que conozca la lucha de la independencia de los montoneros y sabe más de lo que está pasando en la historia que la niña que nos cuenta la historia. Entonces, por eso decimos que un focalizador personaje tiene limitaciones, ¿verdad? Ahora, la focalización vinculada a un personaje puede variar, puede pasar de un personaje a otro, como les decía el caso de Boquerón, y en tales casos podemos recibir un buen cuadro de los orígenes del conflicto que ahí se desarrolla. Se nos muestran diferencias con las que diversos personajes contemplan los mismos hechos. Otro caso también, pero ahí es súper explícito, el caso del cuento, el cuento envenenado de Rosario Ferré, otra puertorriqueña, está clarísimo, porque ahí nos muestra la visión de dos personajes y cuenta la historia dos personajes. Él está con una letra y luego cuando habla el otro personaje está en cursiva. Entonces, esta diferencia de la focalización de los hechos nos da una visión más amplia y el lector tiene que decidir quién dice la verdad y cuál es el origen del conflicto. Cuando hablamos de este tipo de focalización que realiza un personaje, podemos hablar de una focalización interna, es desde dentro. Y cuando el focalizador no es un personaje que está afuera, hablamos de una focalización externa, FE, coloca ella. Para luego hacer el análisis, ponemos cuando es FP, FE y vamos haciendo nuestro análisis. Otro asunto es que si vamos a hacer un análisis, vamos a escribir un artículo sobre un cuento que hemos leído y queremos hacer un análisis de la focalización, tenemos que hacer diferencia entonces entre el focalizador externo, FE, el focalizador personaje, FP, pero entonces también puede ser que haya varios personajes que realizan esta focalización. Entonces, conviene, señala Val, colocar las siglas del personaje. En el cuento que ya mencioné también antes, el pueblo de los seres taciturnos, hay una focalización en la cual se narra, se pasa de la focalización externa a la interna en un mismo párrafo prácticamente. Entonces, es interesante también este análisis, porque, por ejemplo, les presento aquí el ejemplo. El viejo y pesado autobús se arrastraba con fatiga por aquel camino polvoriento. Poco a poco se había quedado vacío. El chofer le llama la atención, el hombre alto y flaco, que era el único pasajero desde Villacamote. El hombre se levantó del asiento encorvado para no golpearse con el techo del autobús. Se aproximó a la puerta. Ahí señalé en negritas la diferencia de cómo se va de la focalización externa a la del personaje. Cuando decimos, el viejo y pesado autobús se arrastraba con fatiga por el camino, está hablando un focalizador externo. Pero cuando dice, al chofer le llamó la atención el hombre alto y flaco, ¿cuál es la focalización? ¿Quién realiza esta focalización? No es un focalizador externo. Es el chofer, el personaje al que le llamó la atención. Entonces, ahí ya se pasa a un focalizador personaje. Por eso, Val dice que no podemos hablar del punto de vista de la narración, porque además varía. Y también, como vamos a ver en la próxima clase, tampoco no hay diferencia entre un narrador en primera persona y en tercera persona. Porque en un mismo párrafo, aunque eso esté narrado en tercera persona, siempre va a ser tercera persona. Dice, bueno, pero eso viene en otra clase. Lo que importa aquí es que la focalización varía. Y ver cómo va de un lado al otro. Este enfoque, este foco, esta percepción es interesante. Ahora, ¿cuál es el objeto focalizado? En principio, es importante determinar qué personaje focaliza qué, en qué se fija. La investigación de esas combinaciones es importante porque la imagen que recibimos del objeto viene determinada por el focalizador. Como dijimos, dependiendo de quién ve qué, podemos tener una idea y podemos analizar lo que ocurre. La imagen que un focalizador presenta de un objeto nos dice tanto del objeto como del focalizador mismo. O sea, dependiendo de lo que... Eso lo hemos vivido también, ¿verdad? Cuando tú... Ay, yo no me... Alguien entra en un restaurante y se fija, no sé, que las mesas están muy limpias. A veces... Eso dice y lo comenta. Entonces, si yo me focalizo en eso, quiere decir que para mí eso es importante. Otras personas ni siquiera se fijan en eso. Entonces, en lo que nosotros nos fijemos, en donde nosotros nos enfoquemos, nos dice tanto de nosotros como de lo que está ahí, igualito ocurre con los personajes y la focalización. Cuando hablamos de focalización, ¿hacia dónde se dirige? Bueno, la focalización puede ser que el personaje... Perdón. Por un lado, como dijimos antes, ¿qué se focaliza? ¿Qué se focaliza? Luego, ¿cómo lo focaliza? ¿Y quién lo focaliza? ¿Verdad? ¿Qué cosa es en lo que me estoy fijando? ¿Cómo me fijo? ¿Y quién lo hace? Esos son los tres elementos que nos sirven para el análisis. Es importante que cuando hablamos de qué focaliza, cómo lo focaliza y quién lo focaliza, también que no siempre tiene que ser un personaje. Porque también el focalizador externo se fija y nos muestra algo de lo que ocurre. Cuando hablamos, volvamos a la novela naturalista. Cuando el texto, la historia, nos está mostrando un énfasis en los elementos naturales, ahí hay un elemento de análisis. Entonces, ¿qué se focaliza? La naturaleza. ¿Cómo lo hace extensamente, profusamente? ¿Y quién lo hace? Pues el narrador externo. Perdón, el focalizador externo. Bien. Otro, en este sentido, el análisis de la focalización permite algo que no hacen otros autores, que es el análisis del suspenso. Esto es lo que más me gustó de este enfoque de Mique Bal. Bueno, una de las cosas que más me gustaron. Ella dice que si nosotros tomamos el suspenso como algo psicológico en la novela, entonces un análisis de su estructura no entra, porque simplemente es un análisis psicológico de los personajes. Esto, estilo criminal mind, que solo porque le pegaban cuando era chiquito se volvió asesino. ¿Verdad? Entonces la estructura de la narración no nos proporciona nada. Pero si tomamos el análisis del suspenso a partir de la focalización, entonces sí tenemos posibilidades de analizar cómo ocurre este suspenso. Entonces como hemos hablado tanto de las novelas policíacas y de los cuentos policíacos y el mismo caso de Boquerón hasta cierto punto tiene elementos de suspenso, pasa entonces Bal a explicarnos cómo a partir de la focalización podemos analizar el suspenso. Ella consigue como, al hacernos algunas preguntas, ella dice que existen varios tipos de suspenso, en concreto tres. Por un lado, ¿verdad? Cuando nos formulamos la pregunta de qué es lo que está pasando, podemos tenerlo al final del texto. También es posible que algunas preguntas se resuelvan rápidamente, mientras que otras se vayan resolviendo a lo largo del mismo. Pero, ¿cómo es esto del enfoque? El suspenso se puede lograr, por un lado, con el anuncio de algo que sucederá después, o por medio de un silencio temporal respecto a una información que se necesita. Y en ambos casos, la imagen que se presenta al lector se haya manipulada, ¿verdad? Es la imagen que da el focalizador. El personaje, ¿por qué dice manipulada? Porque no que te está manipulando en el sentido de que, sino manipular en el sentido de que lo maneja, ¿ok? No que te está manipulando a ti. El lector puede recibir una imagen completa o una imagen incompleta de lo que está ocurriendo en esta narración. El focalizador es el que nos la va a determinar. El Val analiza el suspenso desde el punto de vista de lo que conoce el lector o lo que conocen los personajes y cómo el focalizador maneja esta información. Bien. Cuando la pregunta es ¿quién lo hizo? ¿Qué sucedió? ¿Cómo acabó? Entonces, en este caso, ni el lector ni el personaje saben qué fue lo que pasó ni pueden darle respuesta. Nos encontramos en una situación como de las novelas policíacas. Entonces, por ejemplo, hubo un asesinato y nadie sabe qué fue lo que pasó. El personaje no lo sabe ni yo lo sé. Entonces, yo estoy leyendo el suspenso se logra porque no hay respuesta. Yo voy leyendo hasta saber al final quién hizo el asesinato. Pero también es posible otro tipo de suspenso que es que el lector sabe la respuesta pero el personaje no. La tensión entonces es diferente. Ya no se trata de la novela policíaca sino que nos preguntamos cuándo se va a descubrir. Cuándo el personaje se dará cuenta de lo que pasó. Este es el suspenso común de las novelas de las novelas de las telenovelas digamos. Fulanito tuvo un hijo con no sé quién y el lector sabe quién es el papá de la criatura pero la criatura no sabe quién es su padre o el padre no sabe quién es su hijo o que siempre al final siempre descubren quién es el papá y el hijo de quién. ahí hay un suspenso hay un secreto se maneja un secreto que sólo el lector bueno sólo que el lector sabe cuál es pero pero los personajes no lo saben. también hay estos textos o estas películas donde sabemos que va a haber un está un puente que se va a caer porque tiene un defecto ¿verdad? y todo el mundo sabe que ese puente se va a caer entonces uno anda con la angustia de ¿cuándo se va a caer ese puente? entonces ahí hay un suspenso también tú sabes que ese puente se va a caer tú sabes que va a haber un maremoto porque el título la de la película o el título del cuento es maremoto entonces pero los personajes no lo saben y actúan como como que no lo saben pues porque no lo saben ahí hay un tipo de suspenso pero también se da el caso de que los personajes sí sepan la respuesta pero el lector no este cuando 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 en el caso del cuento envenenado por ejemplo de Rosario Ferré la niña envenenó el cuento y la niña lo sabe el personaje sabe lo que hizo pero tú no lo sabes el lector no sabe lo que sabe el personaje y ahí también hay un suspenso porque sabemos que ocurre algo y sabemos que ese personaje lo 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 hizo perdón no sabemos que el personaje lo hizo pero sabemos que algo ocurre allí y vamos buscando a ver qué fue lo que pasó también en Boquerón sabemos el personaje Juana Chárez sabe lo que ocurrió con los mendigos pero tú no lo sabes y tú quieres averiguar qué fue lo que pasó porque es un informe el cuento de Boquerón es un informe policíaco sobre un hecho sobre un supuesto crimen entonces se supone que se sabe lo que pasó pero tú no lo sabes pero el personaje sí entonces aquí tenemos el esquema pueden ver allí que por un lado está el lector sabe menos el personaje sabe menos y allí se produce la novela rompecabezas la novela policíaca la novela de búsqueda ni lector ni personaje sabe lo que ocurre la focalización está allí en la percepción habíamos dicho eso pero eso es lo de la focalización es importante el foco el enfoque de la narración del focalizador externo es que ninguno sabe por otro lado esa es la primera posibilidad ni lector ni personaje saben la respuesta de la pregunta hay una pregunta y nadie lo sabe luego está la segunda opción que el lector sabe lo que ocurrió sabe la respuesta de la pregunta pero el personaje no solo lo sabe en este caso hablamos de una amenaza cuando el personaje va a descubrir lo que ocurrió la tercera opción es que el lector no lo sabe pero el personaje sí entonces allí hablamos de que hay un secreto y la cuarta opción es que no haya suspenso que tanto el lector como el personaje saben la respuesta de la pregunta bueno este es la como digamos el gran aporte de de Val a este análisis de la historia centrado en la focalización y en lo que en la percepción que tienen tanto los personajes como el focalizador externo y su relación con el lector como como funciona eso este lo dejamos entonces hasta aquí para la última clase que vamos a ver el en ya el último estrato del texto de la narración que sería ya el texto el papel muchas gracias gracias Gracias.